En el marco del programa Conociendo la Producción y el Desarrollo de Nuestra Provincia, alumnos de tercer año de la Escuela de Comercio Nº 2 visitaron las empresas estatales Agroandina, Biovida y Granjas Riojana. Esto es un proyecto que surgió de inquietudes de jóvenes que querían saber de qué se trataban las empresas estatales, de participación mayoritaria. Ellos hacen una visita a lo que son las empresas Agroandina, Biotecnología y después lo que es la empresa en Granjas Riojana pueden visitar y ver la maquinaria que tiene. Y esto permite que ellos también despierten inquietudes a futuro.